Hoy les contaremos nuestra experiencia en una boda hindú, una de las ceremonias más antiguas. Desde el año 2000 a.C. se han celebrado estas uniones, que no solo es la unión del hombre y la mujer, sino que es más bien la unión entre las dos familias. Por eso el matrimonio es sagrado y muy importante para su sociedad. Generalmente varían mucho según la región, la casta y la familia. Una de las principales diferencias entre su cultura y la nuestra es que allá aún existen los matrimonios arreglados. Y aunque como dato la dote, que es lo que la familia de la novia tiene que pagar a la familia del novio para casarse, se prohibió en el año 1961, esto sigue siendo una gran presión para las mujeres. Y es un tema delicado, ya que mueren muchas por suicidio o por asesinato porque sus familias no pueden pagar la dote matrimonial. Volviendo a los novios, cuando ya están comprometidos, ellos y sus familias visitan a un sacerdote, conocido como Brahman, que debe darles el visto bueno para su casamiento y eligen la fecha y la hora según la posición de las estrellas. El día de la ceremonia nos dimos cuenta de que el vestido de la novia era una especie de túnica de aproximadamente 5 metros llamada Sarí, que debe envolver el cuerpo de la novia cubriendo totalmente su cabeza, como si fuera un vel. Resaltaba su color rojo intenso con detalles dorados, que eso simboliza felicidad y prosperidad para el matrimonio. La novia se veía radiante, incluyendo con sus tatuajes hechos por cada una de las mujeres cercanas a ella y sus múltiples joyas. El novio es un tanto más casual, con un traje mucho más sencillo llamado dote, de corte tradicional y generalmente de color blanco o crema. Nos contaron que la ceremonia tiene como núcleo los Vedas, que son las escrituras sagradas y corazón de la cultura. En la boda se realizaron los rituales casi universales que se realizan en la mayoría de los casamientos hindú. Todo parte con el Karniajá, que es cuando el padre entrega a su hija. Luego se pasa al Pani Grijan, cuando los novios se toman de las manos cerca al fuego, que para ellos representa la unión, y los demás nos sentamos alrededor del altar del fuego. Y luego el ritual más importante, el Saptadí, que es cuando los novios dan siete vueltas en torno al fuego, cantan mantras y lentes tosagrados que son sánscritos. El ritual termina con el novio poniendo el Mangalá Sutra, que es un collar auspicioso en la novia, y el Sintur, que es un polvo o pasta de color rojo, en la raya del pelo de la novia, que son los símbolos de la mujer casada hindú. Luego de todos estos rituales, se da paso a la celebración, donde los novios hacen su aparición, primero él en una carroza de caballos, después ella con una amplia red que varios miembros de la familia sujetan sobre su cabeza. En las bodas indias, se invita mucha gente, por lo general no hay mesas con chillas para ir a sentarse, sino que la mayoría está de pie, y la gente va hacia la comida que está servida tipo buffet, donde se sirve menú tradicional, con ollas con curry de verdura, pollo, acompañada de dal, que es un plano con lentejas, y variedades de arroces. No faltan tampoco los panes indios, que son típicos de acompañamientos. No se suele servir alcohol, a diferencia de las bodas de acá en Chile, pero no por eso, es menos festiva. Todos los invitados bailan al ritmo de los tambores, y las celebraciones pueden durar de 3 a 5 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!